Quiero preguntarle a la hermana Dulce, ¿nos puede compartir más de dónde eres, su familia, o qué le interesó sobre el Islam? Sí, claro. Me llamo Dulce, mucho gusto conocerlos. Tengo 30 años y mi familia es de México, Ciudad de México. Pero mi esposo y yo, con tal, mi hermana y mis sobrinos vivimos aquí en Austin. Y la verdad es, hace seis meses que empezó, todos sabemos lo que está pasando con la gente de Palestina. Me ha movido mi corazón. Y me da mucha tristeza. Pero la verdad es que ellos fueron la razón que yo decidí empezar a leer la corona. Y de ahí noté que cada vez que la leía me traía tanta... Como mi corazón se sentía en paz. Se sentía en paz y seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y empecé a preguntarle a mi compañera que conocía de la escuela, que fue de la escuela, de su religión de Islam. Porque yo sé que ella era muslima. Y nada más empecé a preguntarle más y más y me conectó con otra muchacha, Barta de Islam, aquí en Austin. Y me llevó al mosque. Me han tratado tan bien la comunidad. Pero la verdad es que es que es por la... El país de Palestina fue lo que me llamó a esto. Andrila, muchas gracias por compartir. Quiero preguntarle a la hermana Jennifer. ¿Puedo compartir un poquito más de usted, hermana? ¿De dónde es? ¿Y qué le interesó del Islam? Hola, mucho gusto. Me llamo Jennifer. Tengo 28 años. Y... Pues lo que a mí me movió a convertirme al Islam es porque... Yo sigo una cuenta en Facebook, una cuenta sobre el Islam, y de qué se trata. Y también, este, creo que en TikTok, conocí a la hermana Marley. Y me... Pues no sé si Dios me la puso en el camino. Bueno, pues yo pregunté y le dije, no sé si usted me hace el favor de convertirme al Islam. Y me dijo, todo es el que esté usted dispuesta. Y yo le dije, sí. Mi corazón está al 100% que sí. Así que aquí estoy para... Para ponerme al servicio y dar mi vida. Es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios. Es todo. Le voy a preguntar a la hermana Dulce. Si quiere, repite conmigo. Vamos a hacer en árabe y español. Y después le pregunto a la hermana Jennifer, inshallah. ¿Está bien con usted? Sí. Ok. Lo hacemos en árabe para... Es parte de la tradición. Cómo se cargó y cómo se va a hacer. Y después lo hacemos en español para que entendamos lo que estamos diciendo. ¿Está lista, hermana? Sí. Ok. Oh, ¿tiene cualquier pregunta? Clarificar. Ok. Alhamdulillah. Repite conmigo, por favor. Ashadu. Ashadu. Alla. Alla. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashadu. Ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadak. Abduhu. Abdu. Warasulu. Warasulu. Eso es todo. Felicitaciones. Eso es en árabe. Alhamdulillah. Que Allah lo bendiga. Vamos a hacerlo en español. Yo atestigo. Yo atestigo. Que no hay nada. Que no hay nada. Ni nadie. Ni nadie. Que merece ser adorado. Que merece ser adorado. Si no Allah. Que no Allah. Yo atestigo. Yo atestigo. Que Mohammed. Que Mohammed. Es su último mensajero. Es su último mensajero. Es todo hermana. Muchas gracias. Que la bendiga. Y que acepte de usted. Muchas gracias. Bienvenida al Islam. Gracias. Y yo sé si. Si estarían las hermanas aquí. Están dando muchos abrazos ahorita. Sí. Y también nomás como un aviso. Puedes ir a la mezquita. A hacerlo de nuevo. Si quieres. Sí. Gracias. Y disculpa Marlene. Quería decir algo. Sí. Le mando el abrazo a distancia. Gracias. Ambrilla. Como está limitado el tiempo. Vamos a ayudarle a Jennifer. Hermana Jennifer. Vamos a hacerlo en árabe. Para parte de la tradición. En islámica. Y luego en español. Alhamdulillah. ¿Está lista? Ok. Vamos. Lo voy a hacer despacio en árabe. Ashadu. Ashadu. Allah. Ilaha. 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 Allah. Allah. Wa. Wa. Ashadu. Ashadu. Anna. 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 Mohammed. Abduhu. Abduhu. Wa Rasulu. Rasulu. Felicitaciones. Eso fue en árabe. Que Allah la bendiga. Alhamdulillah. Vamos a hacerlo en español ahora. Ok. Yo atestigo. Yo atestigo. Yo atestigo. Que no hay nada. Que no hay nada. Ni nadie. Ni nadie. Que merece ser adorado. Que merece ser adorado. Sino Allah. Sino Allah. Y yo atestigo. Yo atestigo. Que Mohammed. Que Mohammed. Es su último mensajero. Es su último mensajero. Es todo hermana. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Bienvenida al Islam. Abracitos también a la distancia. Igualmente. Saludos. Felicitaciones. Salató. Bienvenida. Muchísimas gracias por su tiempo. Amdurillah. Me da mucho gusto apoyarlas. También a ambas. Dulce y Jennifer. Si necesitan libros. Se los puedo mandar. A El Salvador o a Austin. Libros en español. Y también quiero ponerlas en comunicación con otras hermanas. Y comunidades que hablan español. Para tener ese apoyo. Y cualquier cosa. Pues aquí estamos nosotros. Para apoyar en cualquier cosita. No tengan pena. Amdurillah. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Estoy muy contenta. Yo también. Felicidades. Felicidades. Yo me puse rojita, pero. Cuando alguien acepta el Islam. Todos los pecados que tuvieron antes. Se borran. Ya no lo tienen. Y también hasta todo lo que hicieron mal. Se cuenta como algo. Como una buena obra. Eso es como Dios nos está ayudando. Para salir adelante. Una vez descargamos mucho en el corazón. Que a lo mejor tenemos trauma. A lo mejor nos peleamos con alguien. A lo mejor no estamos hablando con alguien. Es importante pedir perdón. Y también perdonar a los demás. Así es que la misericordia de Dios. Viene en la tierra. Y tenemos el alma más en calma. Porque todos cargamos algo. Y todos tenemos diferentes dificultades y experiencias. Pero queremos dejar las cosas y salir adelante. Así podemos ser mejores seres humanos. Con nuestros padres. Con nuestras familias. Con nuestros esposos, esposas. Con todos. Y se mira mucho. Cuando miramos a otros musulmanes. Que felices están. Que como practican la religión. Queremos todo lo bonito que miramos. Ser eso. Todo lo malo que miramos. Dejarlo ir. Dejarlo ir. Es parte de las enseñanzas del Islam. Alhamdulillah.